Maxi, querías contar en primera persona qué fue lo que te pasó en la escuela normal de la ciudad de Concordia, ¿no? Sí, quería contar sobre todas las cosas que estoy pasando por el tema de las burlas, el bullying, el acoso, el matrato verbal, todas las situaciones que están pasando en la institución que no deberían de pasar ni suceder. Es difícil saber enterarme que a nosotros los homosexuales, los gays, todo, nos traten así y nos quedemos callados. Pues yo opino que no deberíamos quedarnos callados, que deberíamos salir a hablar y decir las cosas que pasamos, el acoso, las palabras, las agresiones que recibimos tanto de docentes o de compañeros. Pues yo les puedo contar o decir que yo recibí el maltrato de una profesora de mi institución de la escuela y no fue nada agradable las cosas que pasamos, lo que pasé yo. Hasta el día de hoy no he ido a la escuela, no ingresé a la escuela por el miedo que tengo. Mis compañeros, los varones, me amenazan al baño de la escuela, no pueden ingresar directamente. Tengo que esperar a que toque el recreo para poder ingresar al baño. Como que si yo fuera alguien especial, ¿viste? Eso no me hace sentir bien porque no se debería hacer. Como que no toleran o no aceptan mi sexualidad. Yo desde primaria he dado a entender que soy gay. No tan reveladamente, por así decirlo, porque no me maquillo, por ahí no necesito vestirme de mujer. Los directivos de la escuela están al tanto de los hostigamientos que recibís a diario dentro de la institución, tanto por parte de los docentes como por parte de tus compañeros varones, como me estabas contando. Mirá, haciéndote sincero, los directivos se lavan la mano directamente. Esconden todo. Es como que te llaman a vos, al agresor o a ambas partes, llaman a los padres, hacen un acta en donde escriben. Bueno, se le comunica que tal y tal, pasó tal, sucedió esto. O directamente te hacen una sanción por un par de días, semanas, qué sé yo. Y guardan todo eso en un cajón y se piensan que ahí queda. ¿Qué fue lo que te dio el impulso para empezar a luchar y a decir esto es lo que yo siento y no quiero que le pase a otro adolescente o a otra persona en el ámbito escolar? Mirá, yo la verdad que yo ya estoy cansado y hablo por, creo que por todos los homosexuales, que deberíamos de agarrar y empezar a hablar y pedir nuestros derechos, porque nosotros también tenemos derechos. Somos seres humanos, no cambian nada que nos gusten los hombres o las mujeres. Yo tengo 16 años, estoy por cumplir 17 años y les puedo asegurar que estoy muy seguro de mi sexualidad, de lo que quiero en la vida. Y estoy muy seguro que no quiero tener 18 años, tener un trabajo y decir, bueno, ahora hago mi vida. Y estar en una institución, en una escuela y comportarme como el machito del aula. Porque no, no se debería, no debe ser así. Ese es el tema.